Lo que llevo puesto es colección primavera-verano de Etam, todo un colorido realmente excepcional y ya están a pocos días de iniciar la liquidación. Hay que aprovechar cada una de esas promociones. Y el arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage, que durante este mes de enero anuncia el horario de atención, de martes a sábados de 17 a 21 horas. Pasamos a otro tema y presentamos una nota realizada en Diarte. El 2013 fue un año indudablemente muy difícil para ellos, pero no bajaron los brazos y siguieron con los cursos de perfeccionamiento. El maestro cubano Miguel Gómez allí estuvo. Buenas tardes Rosana, buenas tardes a toda la audiencia de Simplemente Corrientes, nuevamente en Diarte Estudio de Dionisio Soler. Estamos en este momento acompañados por el maestro en danzas clásicas y coreógrafo Miguel Gómez y licenciado en artes escénicas. Le damos la bienvenida. Buenas tardes maestro. Buenas tardes. Bueno, primero es agradecer siempre la invitación de estar acá de nuevo. Es decir, ya es una rutina, podemos decir, porque estamos acostumbrados a venir a Corrientes, a participar de estos encuentros. Y siempre que se haga estas participaciones, para mí es un gran placer, ¿no? Así que agradecerte a ti y a todo Diarte por estar de nuevo participando de estos cursos. Bueno, preguntamos al maestro cómo ve la danza clásica en nuestra región. Nosotros venimos hace muchos años compartiendo, ¿no? Y acompañando el proceso artístico que tiene Corrientes. Hicimos muchos años, desde que hablábamos de los cursos que se hacían así, y los concursos internacionales que se hacían en Corrientes. Nuestro interés, por siempre, por la danza y por la cultura de Corrientes ha sido la máxima. Hemos visto cómo, obviamente, la danza ha crecido, ha crecido los grupos de danza, ha crecido la participación. Lo que estamos tratando de lograr ahora, a través de este nivel que va adquiriendo, ya vemos ya cómo el Chaco tiene compañía, lograr que, bueno, también Corrientes tenga su propia compañía, que ya tiene posibilidad de tenerla, y acompañar ese proceso de desarrollo cada vez más importante en cuanto a llegar a un profesional, ¿no? A un grupo profesional. Corrientes actualmente tiene muy buenos bailarines que ya estamos llevando, o te vemos como en las compañías de Misiones, en la compañía del Chaco, tiene bailarines correntinos. Es decir, sería bueno que esos bailarines también estuvieran aquí en la provincia, apoyar porque se siga creciendo en cuanto a la cultura, en cuanto a la danza, específicamente, que es nuestra especialidad, y que, bueno, luchemos por tener en la provincia, ya que tenemos un teatro tan lindo como el teatro era, tener un grupo profesional a la altura que tiene el teatro y a la altura que se merece la provincia. Y de arte, por ejemplo, es un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? No podemos obviar, ¿no?, el desarrollo de la presencia que siempre tuvo Dionisio en cuanto al interés por la cultura de la provincia. Gracias a que, bueno, Dionisio siempre fue yo, siempre dije que era parte de un gran artista, un gran coreógrafo, era un empresario único, ¿no?, con todo su interés que tenía, y él siempre pensó que estuvo luchando hasta el último momento porque la provincia tuviera un ballet. Sería bueno seguir los pasos de Dionisio y que se cumpla lo que él quería. Bueno, así será entonces, nuevamente desde Arte Estudio, acompañado del maestro Miguel Gómez. Nos despedimos, Rosana, y toda la audiencia de Simplemente Corriente. Hasta la próxima.